A bailar, a bailar, con Maga ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Hala Ey yo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J yo Until I realized you were epic feyo So don't tell your guys And I'm still your bae yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest But you ever really met You search for a badder bitch And you ain't met her yet Ey yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no my booty calls You gotta jack off Terminamos de bailar la coreo Espero que les haya gustado muchísimo Hoy bailamos Tusa en Punto Limite Bar Recuerden suscribirse al canal Y seguirnos a todos en Instagram Hoy bailaron esta coreografía Davy Karen Michi Lucas Rochi Fede Agus Y Alex Y nos grabó Jesus Nos vemos en el próximo video Recuerden comentar acá abajo Que es la coreografía Y quieren que bailemos Y compartir este video con sus amigos Hasta la próxima